Hola, me llamo Karma y vivo en Sarduñola de Alvalles, muy cerquita de Barcelona. Hace tres años la sincronía de la vida hizo que Svelanda y yo tuviésemos ocasión de conocernos. En ese momento, nuestro vínculo principal fue que ella trabaja el masaje senio y yo el olvidado arte de lavar los pies, y eso permitió que, o me llevó, a dar un paso y ir a conocerla. Desde entonces, nuestra andadura ha sido compartida, hemos hecho muchas cosas juntas, he participado en muchas de sus actividades, y debo deciros que es una persona muy especial, que se entrega en todo lo que hace y que te implica de tal manera que se disfruta de una forma especial. Desde entonces, como os decía, he compartido muchas cosas, retiros, chikún, masajes, meditaciones, cualquier cosa que hace es increíble, porque está en presencia plena y lo da todo, y lo da todo. Y como último regalo, pues es mi maestra y mi guía en el mundo de los aceites esenciales. Yo siempre había utilizado aceites para la técnica que practico, pero ahora se me ha abierto un mundo muchísimo más amplio e increíble. Así que nada, os invito a que la conozcáis y disfrutéis de ella como persona, de ella como terapeuta, de ella como maestra, de ella como gran guía. Gracias.